muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el director general de compras y contrataciones públicas carlos pimentel calificó como insólitos los hallazgos encontrados por los organismos que preside en el instituto nacional de bienestar estudiantil y navi así lo reveló el funcionario durante una entrevista en el programa despierta transmitido por el canal televisión cdn asegurando también que las irregularidades en la referida institución fueron realizadas por los servidores públicos y proveedores gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias